Cada uno creo que está haciendo lo que cree que hay que hacer para su pueblo. Lo que sí pienso es que debemos estar todos unidos, 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 contra una política que no tiene en cuenta la desocupación, la miseria, el hambre, el hambre, todo esto. Hay que decirle al gobierno nacional que tiene que cambiar el rumbo, que no puede haber una Argentina condenada al hambre, que no puede haber aumentos salariales donde te dicen el piso es una especulación de inflación que no existe y te condenan a que ya estemos con el 65% de los salarios en sentido real y ya se han despreciado o han caído un 35%. Esto no puede ser y que no lo entiende el gobierno. ¿Cómo entienden cómo endeudar al país? ¿Cómo entienden otras cosas? ¿Cómo entienden esto de favorecer a los represores? ¿Cómo eso lo entienden? Y a los pobres no, y a los derechos humanos no, con presos políticos no, eso no me gusta a mí.